En esta piscina habían escondido los celulares de este vehículo que utilizan para el robo agravado y estos son los armamentos que se han recuperado y intervención de seis personas. Se quedaron solo en ropa interior para evitar que la policía les encuentre el armamento que tenían y todas las evidencias. Al techo lanzaron las pistolas y a la piscina los celulares con los que al parecer venían extorsionando a una persona que realizó una denuncia anónima para que las autoridades lleguen hasta este búnker de los injertos de Guaral. Este local, conocido como Dubai, contaba con todas las comodidades para estos seis sujetos que tienen un rosario de antecedentes. Una piscina, un bar lleno de botellas de cerveza, tragos, whisky de diversas marcas y todas las noches funcionaría como discoteca. Pero sobre todo, habían armas y municiones de las que ellos se jactaban de poseer. Al constituirse ahí personal de inteligencia, al observar por alguna de las puertas, una cerradura, logró detectar que en el interior se encontraban seis personas por vistas de armamento porque estaban haciendo mostrarles el armamento. Ellos son Ronald Díaz García, de 24 años, Alea Ronald, Bad Valderrama Corso, de 22, César Casas Valles, de 30, Charly Padilla Ramírez, de 36, Kennedy Moreno Salvedo, de 34, y Gilmar Ruesta Campos, de 19. Se les denomina los injertos porque entre los detenidos hay integrantes de dos bandas diferentes que tienen un punto en común, buscar eliminar al coronel Manuel Farías, jefe de la división policial de Guaral. Se supo que uno de los detenidos estaría dentro de un chat de WhatsApp denominado Los Galácticos, donde hablan así del malestar que les produce el trabajo del coronel. Estoy mal, palteado con ese tío, me hace volar, me está dejando sin soldados. Sí, el tío Farías es rabioso, si te han dicho que te van a canear, cuídate. Hemos articulado la banda de Chalobisto que quería atentar contra mi persona y contra el jefe de inteligencia. Ahora en esta captura he tenido información muy importante también en la cual ellos corroboran y realmente afirman que sí, efectivamente, habían contratado a dos sicarios. Además, uno de los detenidos, alias Ronald, estaría implicado en el asesinato de Aldair Conco, un joven que fue registrado por las cámaras de seguridad de un parque mientras caminaba junto a su novia cuando fue alcanzado a balazos por dos sicarios en una moto lineal en agosto de este año.